Música Yerba Buena se encuentra en pie de guerra contra relleno sanitario. Bomberos conmemoran en Talca, Día de la Institución. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Día viernes esperado por muchos. No vamos a tener fin de semana largo, pero sí es el primer fin de semana que van a poder disfrutar junto a sus hijos e hijas en estas vacaciones de invierno. Les vamos a contar panoramas también, así que muy atentos. Pero antes comenzamos contándoles con respecto a la conmemoración del Día del Bombero. Desde Talca, Claudio Aguilar nos cuenta más detalles. Después de dos años de ausencia por pandemia, se retomó la tradicional ceremonia de conmemoración del Día del Bombero Voluntario. En Talca se realizó un emotivo desfile frente al Cuartel General de Bombas de Calle 2 Sur y contó con la presencia de delegaciones de voluntarios de las nueve compañías, autoridades bomberiles, municipales, de gobierno y parlamentarios. El Cuerpo de Bomberos de Talca está formado por nueve compañías y también está en creación dos compañías en el sector norte y una compañía también en el sector nororiente. Sin perjuicio de ello, actualmente el Cuerpo de Bomberos cuenta con alrededor de 462 voluntarios y los cuales en esta actividad van a participar alrededor de 250. Esta conmemoración instituida oficialmente por la ley 14.866 de 1962 destaca la fundación del primer Cuerpo de Bomberos de Chile en Valparaíso en 1851. En la ocasión, el Cuerpo de Bomberos de Talca procedió a realizar el cambio de estandarte que tiene más de 50 años y que ahora será parte del museo institucional para que sea visto por toda la comunidad. Los motivos del altruismo y la solidaridad y eso lo hemos visto presente en los momentos más duros de nuestra familia, cuando hay incendios, cuando hay inundaciones y también en la historia reciente a través del apoyo permanente en los incendios que sufrimos hace un par de años atrás y también en el terremoto. Así es que ese reconocimiento, ese reconocimiento a cada una de las personas, a cada uno de los bomberos que ya están, o sea los que ya no están y los que siguen trabajando a la cabeza de esta institución tan noble como es el Cuerpo de Bomberos local. El Estado de Chile aporta una cantidad de recursos que no son a lo mejor lo suficiente, pero siempre yo sé que la voluntad de los legisladores es siempre ayudar a esta institución que sin duda es una de las instituciones más nobles que tiene y más republicanas que tiene el Estado de Chile. Ambas autoridades coincidieron en que se hace necesario generar políticas que estén orientadas a entregar los recursos que requieren para realizar su labor de la mejor forma posible y con la implementación adecuada para no poner en riesgo su integridad. La institución más querida y reconocida por todos los chilenos y chilenas, según una encuesta publicada hace un par de meses, no ha perdido este cariño entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Un tremendo abrazo a cada uno de sus voluntarios y voluntarias en su día. En otras informaciones, la comuna de Hierbas Buenas se encuentra en verdadero pie de guerra. Esto debido a que tomó fuerza nuevamente la idea de poder poner allí un relleno sanitario. Fuimos a Gúmera, conocimos cuál era el lugar, pero por sobre todo, cuáles son las acciones en contra de esta iniciativa. La comuna de Hierbas Buenas se encuentra en un verdadero pie de guerra contra la empresa que pretende instalar un relleno sanitario en el sector de Gúmera, justo en el límite con Villa Alegre. Todo lo negativo que encierra este proyecto hace que los vecinos y vecinas, junto al municipio, comenzaran una serie de actividades para detener esta nefasta idea. La municipalidad y la comunidad por ningún motivo quiere que este relleno sanitario se instale acá en la comuna. Nosotros estamos trabajando tres ejes. El principal es el apoyo de la comunidad. Necesitamos que la comunidad esté con nosotros, nos apoye y se haga presente en todas las instancias que nosotros lo estamos llamando a participar. Segundo, el tema político. Es sumamente importante. Necesitamos que los políticos también nos apoyen y manifiesten que están en contra de este relleno acá en nuestra comuna. Y tercera, estamos trabajando en hacer estudios con profesionales allá en el sector de Gúmera. Los vecinos y vecinas se han informado del impacto ambiental que este proyecto generaría en el entorno donde se desarrolla la agricultura y ganadería a baja escala, misma que depende de las napas subterráneas que en el peor de los casos podrían también verse afectadas por los líquidos percolados. Ellos tienen sumamente claro, se está trabajando codo a codo con la junta de vecinos de Gúmera y por el lado de Villa Alegre, Putagán también está haciendo su tarea. Gúmera es un sector rural de la comuna de Hierbas Buenas, distante a unos kilómetros del centro urbano. Sus vecinos son humildes familias que han estado allí desde hace años. Muchos de ellos no cuentan con luz eléctrica ni conexión al agua potable y sienten hoy que están indefensos frente a una poderosa empresa. La segunda vez que la empresa INSER tiene la intención de instalar este relleno sanitario acá, la primera fue en el año 2014 y ahora ellos ya están haciendo todos los estudios que necesitan para poder solicitar los permisos y autorizaciones. Esta es la segunda vez que arremeten con la idea de instalar el relleno sanitario en el mismo lugar, por lo cual se han organizado para dar nuevamente la batalla. Hace algunos días los niños y niñas de la Escuela de Gúmera se organizaron y realizaron una protesta fuera de los portones del predio donde se instalaría el relleno, pidiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Esa escuela tiene certificación ambiental, ellos trabajan todo el año con el tema de reciclaje, de huertos, entonces no podemos permitir que se instale tan cerquita de una escuela aparte. Mañana sábado se realizará una caminata y cicletada hasta Gúmera a modo de protesta. Todas las personas que puedan asistir cuentan, ya que la visibilización del problema es la única solución. Esperamos que el clima nos acompañe, esto va a comenzar a las 12 del día, en donde pretendemos que las personas nos juntemos acá en la Plaza Hierbas Buenas para hacer una cicletada y una caminata, en donde vamos a llegar a la escuela de Gúmera y allá tenemos todo un show para la gente con una feria, stand, y también concientizar a las personas de qué nos sucedería si se instala este relleno sanitario. Karina hizo un especial llamado a todas las personas que quieran sumarse en esta cruzada a elevar la voz y evitar este daño medioambiental en dos de las comunas que son reconocidas a nivel nacional por el potencial de sus atractivos turísticos. Hago el llamado a toda la gente que nos apoye, no solamente Hierbas Buenas se vería afectado, sino que es un radio de más de 15 kilómetros. Uno, el tema de los olores, o sea, no es solamente Hierbas Buenas el que estaría acá afectándose, también Linares, Hierbas Buenas, cerca de Colbún también van a llegar el tema de los olores. Entonces hacemos el llamado, tenemos un show artístico preparado con artistas locales, con el grupo La Junta, por ejemplo, tenemos a la señora Silvana, y más artistas que vienen gratuitamente a apoyarnos también. Ya lo sabe, tiene que estar muy atento sobre todas las redes sociales de la misma Municipalidad de Hierbas Buenas, donde se va a avisar si es que se suspende esta actividad por un tema climático. Vamos a hacer la primera pausa comercial de la noche y ya regresamos. El alto número de contagios por COVID-19 y también las cifras preocupantes por personas fallecidas a causa de enfermedades y efectos relacionados al COVID ha encendido las alarmas públicas. Es por eso que autoridades sanitarias salieron a Talca a revisar el pase de movilidad en puentes de sodas y restaurantes. La Ceremia de Salud María Gloria y Casa, junto a su equipo de fiscalizadores sanitarios, visitaron recintos cerrados de atención al público del centro de Talca, para verificar en terreno que estos locales pidan el pase de movilidad. Este documento, al estar habilitado, indica que su portador está al día con su vacunación COVID-19 y puede acceder a los recintos cerrados. Cambiamos de fase hoy día a una fase de riesgo medio. Y entonces la fiscalización, hemos verificado que las personas tengan su pase de movilidad, que existe una distancia de al menos de dos metros entre las mesas que están ocupadas, y hemos dado algunas recomendaciones, hemos entregado información a las personas. Este proceso de fiscalización es similar a lo que están desarrollando los funcionarios de la Ceremia todos los días de la semana. Esta medida no solo busca asegurar que la normativa vigente se cumpla, sino que también entregue seguridad a las personas que el riesgo es menor al confirmar que todos cumplen con su calendario de vacunación. Pero hacemos un llamado a la población a mantener las medidas de cuidado porque la pandemia sigue presente, el uso de mascarillas es muy importante, el lavado de manos es muy útil para todo tipo de virus, el distanciamiento entre las personas y por sobre todo una medida que es preventiva, que es la vacunación. Recuerde que el pase de movilidad se debe exigir y escanear cuando la persona va a realizar un viaje interregional de 200 kilómetros o más, en eventos masivos como conciertos, partidos de fútbol, y antes de ingresar a lugares cerrados donde se realicen actividades sociales o recreativas como cines, teatros, restaurantes, museos, patios de comida, pub, discos, entre otros lugares. Un particular llamado de apoyo está haciendo una agrupación sin fines de lucro de la comuna de Linares para participar de una rifa solidaria. El objetivo de esta es recaudar los fondos necesarios para concretar un anhelado proyecto. Un llamado a sumarse a un interesante proyecto social están realizando desde la agrupación Generación con Propósito, que a través de la música ofrece alternativas a niños, niñas y jóvenes para desarrollar sus habilidades y potenciar su talento. Hoy, con un ardo trabajo ya recorrido, están organizando una rifa que promete aportar con los recursos necesarios para la ejecución de uno de sus sueños más anhelados. Bueno, es una organización que nació con la idea de poder trabajar con niños, con jóvenes a través de la música. Es por eso que uno de nuestros proyectos más emotivos y más lindos que hemos tenido es cuando las palabras fallan, la música habla. ¿Por qué ese nombre? Porque quizás muchas veces los niños no tienen las palabras suficientes para interpretar o decir algo o expresar sus emociones, pero sí pueden hacerlo a través de la música. Para conocer más detalles de esta rifa, la presidenta invita a todos los interesados a visitar el perfil de Facebook, donde se detallan premios, forma de comprar los números, fecha de sorteo y alcances del proyecto en el cual se invertirán los fondos. En este minuto tenemos alrededor de 20 niños, pero por un tema de recursos. Sí, cuando hemos tenido la posibilidad de hacer el proyecto, hemos trabajado alrededor de 60 niños en forma instantánea. En este minuto estamos haciendo una rifa. Damos gracias a todas las personas que han podido ser parte a través de los premios. Tiene un costo de 2.000 pesos. Tenemos desde una camiseta de Esteban Paredes hasta ropa que nos han donado, muchas cosas. Y los queremos invitar a que puedan ser parte. Tiene un costo de 2.000 pesos. Se puede hacer la compra a través de transferencias. Tenemos una cuenta única de la organización y están más detalles en una página que se llama Cuando las palabras fallan, la música abre. Rebolledo aprovechó las pantallas de Canal 30 Multicom para hacer un llamado a conocer más acerca de la agrupación que no tiene fines de lucro y que a punta de esfuerzo ha trabajado para poder ofrecer alternativas reales a decenas de niños, niñas y jóvenes para potenciar su talento en la música. Estamos abiertos a todo tipo de donación que nos puedan hacer desde el municipio, a las empresas. Nuestro deseo es poder terminar pronto este auditorio con la finalidad de poder seguir trabajando con los niños de Linares, de los alrededores, a través de la música, como les podía comentar. Así que estamos solamente deseosos de poder terminar para poder seguir haciendo música. ¿Cuánto es lo que ustedes están necesitando aproximadamente para poder terminar este auditorio? Unos cuantos millones. Varios millones de pesos. Son varios millones de pesos. Hemos ahorrado a través de tiempo, hemos tratado de levantar esto, pero también estamos pagando préstamos. Así que necesitamos bastante ayuda. Ya lo sabe entonces, súmese a esta iniciativa. Colabore, conozca más acerca de este proyecto que en Linares ofrece una alternativa distinta para no caer en las drogas o delincuencia. Ahí puede ingresar entonces al perfil de Facebook que justamente daba la presidenta de la agrupación para que conozca más detalles y se haga parte de esta iniciativa. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Según diversos estudios, muchas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar llaman a los números de emergencia fingiendo pedir una pizza, por ejemplo, o un sándwich. Es por eso que Carabineros de Talca recibió una capacitación para poder actualizarse en esto y además saber detectar con fe si es que se trata de alguna pitanza o de una denuncia real. En la central de comunicaciones de Carabineros, ENCO, es que se realizó el lanzamiento de la campaña Necesito hacer un pedido. Se trata de una estrategia que invita a las víctimas de violencia intrafamiliar a denunciar simulando una compra por delivery para reducir el riesgo de ser sorprendida por el agresor. No importa cómo lo digas, nosotros te vamos a entender. Eso es muy claro, por cuanto el personal de nuestras centrales de comunicación y en el caso de la central de comunicaciones, ENCO de Talca también, ha sido instruido, capacitado para que las personas que en algún minuto decían denunciar que son víctimas de una violencia intrafamiliar en forma permanente o ya sea en el momento puedan efectuar el llamado a nuestro teléfono, 1-3-3 principalmente. Hasta el 30 de junio, la central de comunicaciones ha recibido poco más de 30.000 llamados al nivel 1-3-3, de ellas 20.000 han sido inoperantes, 10.000 han terminado en procedimientos y cerca del 25%, algo así como 2.500, han sido por violencia intrafamiliar. Las operadoras, ellas están constantemente capacitándose en cuanto a todo lo que es procedimientos policiales y los llamados en este minuto hablándose de violencia intrafamiliar, como bien dice el eslogan de nuestra campaña a nivel nacional, que no importa cómo lo pidas porque carabinero te va a entender. Y ellas detestan porque muchas veces no dicen lo que está pasando. Para identificar una llamada real de auxilio es que carabineros de esta unidad ha sido capacitado de tal manera que existe una serie de preguntas que se realizan a la denunciante para validar la información. Lanzar acá en la región esta campaña preventiva para que todas las mujeres y hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar denuncien, que es el primer paso para realizar una persecución penal correcta y una medida de protección a favor de esta víctima y poder sacarla de este círculo de la violencia. Las personas que se vean involucradas en situaciones de violencia intrafamiliar pueden denunciar a través de los números de emergencia 133 y 149, donde serán atendidas por personal capacitado para dicha atención y canalizar la ayuda. Haga buen uso de los números de emergencia de carabineros, además de la PDI, porque la vida de las personas depende de esos minutos justamente que pueden estar siendo mal ocupados por gente sin criterio. Las vacaciones de invierno, ya lo decíamos, llegaron y van a estar casi un mes vigentes en todo el territorio nacional. Acá en Linares la municipalidad se preocupó de poder ofrecer alternativas gratuitas para grandes y chicos. Las vacaciones de invierno comenzaron y con ello la preocupación de los padres y madres para poder ofrecer panoramas entretenidos a sus hijos e hijas, además de económicos. Ante esto, el municipio de Linares organizó una entretenida cartelera para que grandes y chicos se diviertan. Lo mejor, completamente gratuita. Queremos que este invierno pospandemia que estamos superando sea entretenido desde el ámbito cultural, pero también desde el ámbito deportivo, porque queremos que todos los niños de Linares que ya están de vacaciones hasta el día 22 de julio puedan regresar a clases agotados de tanto ver películas y agotados de tanto hacer deporte. Queremos vida sana para los niños y las niñas. Y es por eso que tenemos dos focos importantes de actividades para este invierno 2022. El primero de ellos es que tenemos cine en invierno. A contar del día lunes 4 de julio de manera consecutiva y hasta el día domingo 24 de julio, desde el 4 al 24 de julio, ese domingo, vamos a tener cine en invierno de manera gratuita en el teatro municipal de nuestra ciudad. En tres funciones, 11 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde. Repito, tres funciones, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Para que en cada función vengan más de 600 niños, es decir, 1.800 niños en este teatro municipal maravilloso que tenemos para ellos, vengan a disfrutar una cartelera de películas infantiles tremendamente entretenidas. El objetivo es aprovechar los distintos espacios con los que cuenta la comuna, llevar a las familias al teatro donde se proyectarán las películas y dar un respiro al maltratado bolsillo. Las entradas se pueden conseguir a través de internet o en una serie de puntos de distribución. Como es gratuito, ustedes pueden descargar y obtener sus entradas a través de dos vías. Primero de manera presencial, ya están disponibles a contar de mañana, las entradas en cuatro puntos para retirarlas presencialmente. El primero de ellos en el propio teatro, el segundo en la biblioteca, el tercero en la plaza de armas y finalmente en la oficina de turismo. Pero paralelamente, usted también puede descargar las entradas para ver estas películas en www.corporacionlinares.cl. Ahí usted podrá descargar las entradas. Asimismo, también gratuito, múltiples actividades y talleres deportivos. Más de seis establecimientos educacionales y los gimnasios Ignacio Carrera Pinto y también Nacim Nome van a estar disponibles por parte de la Dirección de Deportes con más de 50 profesores, talleristas para desarrollar múltiples disciplinas deportivas. Queremos que los niños, además, se acerquen a sus propios establecimientos educacionales. No se lo pierdan. Entradas absolutamente gratuitas de películas de muy buena calidad. Lo hemos preparado con mucho cariño y también actividad deportiva, vida sana y saludable. De la misma forma, Víctor Campos, director del Departamento de Deportes Municipal, hizo una invitación para que los niños y niñas de todas las edades participen también en los talleres deportivos que se impartirán en emblemáticos colegios municipales. Bueno, invitamos a los chicos que se acerquen a los establecimientos a contar de este lunes 4 hasta el viernes 22 de julio, donde vamos a tener Actívate en invierno con 12 actividades, talleres deportivos, tanto en el Liceo Valentín del Líder, Liceo Politécnico, Liceo Comercial, Escuela Ramón Belmar, Escuela España, donde vamos a estar, como dijo el alcalde, con profesores, con 5 profesores por cada establecimiento desde las 10 hasta las 17 horas, donde vamos a realizar talleres de zumba, básquetbol, voleón, futsal, todos estos talleres son mixtos y gratuitos, esperamos que los chicos asistan de buena forma. Vamos a tener los días viernes y sábados también actividades deportivas, tanto en los recintos, donde realizaremos competencias, ya sea atletismo, tenis, fútbol u otras actividades donde esperamos que los chicos disfruten y pasen un invierno entretenido. No hay excusas entonces, aproveche el tiempo en familia, desconectese del celular y el computador, pase tiempo de calidad con sus hijos e hijas, ellos se lo agradecerán. Ese es el llamado a disfrutar con los niños y niñas, con los hijos, pasar tiempo de calidad, buscar la forma más novedosa y creativa y así también no dañar tanto el bolsillo. Pausa y ya regresamos. Carabineros de la Comuna de Linares se certificaron a través de una ceremonia para poder fortalecer sus habilidades a la hora de conducir vehículos livianos y motocicletas. En dependencia de la primera comisaría de carabineros de Linares, se desarrolló la ceremonia de certificación a carabineros conductores de vehículos livianos, motos de tránsito y motos todoterreno, quienes fueron perfeccionando su conducción durante el mes de junio. En la actividad estuvo presente la coronel Maurín Espinosa, junto al piloto de Rally Cross Country, Tomás de Gabardo. Bueno, ayer hicimos un día práctico arriba de la moto, un día de lluvia, condiciones ideales para poder transmitir a los pilotos en los climas más extremos, cómo poder estar seguro arriba de la moto, tener confianza y poder llegar a los puntos que ellos tienen que realizar, los actos de llamados, de estar atentos, con confianza y seguridad arriba de la moto. Lo más importante que yo quería transmitir y lo logré, si bien fue muy poquitas horas, creo que con un par de ejercicios que realizamos cumplimos el objetivo y esperamos en el futuro poder seguir haciendo esto a otros lugares, desde Chile. Luego de la pandemia, esto se ha reactivado y para mí es una labor que me gusta mucho transmitir porque finalmente los carreros son los que están en un día a día en la calle con la gente y creo que es súper bueno transmitir lo que uno ha conseguido en experiencia, lograr o utilizar en extranjero, en competencia y poder llevarlo a la gente. Para mí eso es la mayor victoria de lo que yo consigo afuera, es poder transmitir lo que yo he conocido. De la misma forma, la coronel de Carabineros destacó la importancia de la certificación y resaltó el rol que cumplió el joven realista nacional, entregando sus consejos y experiencia a los uniformados que participaron en ella, ya que de esta forma se potencian sus habilidades y desarrollan nuevas estrategias para el desarrollo de actividades propias de sus funciones cuando las condiciones climáticas y del mismo terreno no son las adecuadas. Bueno, Tomás es un deportista, es un referente nacional de nivel internacional y por lo tanto constituye un tremendo privilegio poder contar con su experiencia, con sus palabras, con la entrega de herramientas que él de la propia experiencia es capaz de transmitirle a los carabineros y por lo tanto para mí es un privilegio contar con él más aún conocido es la historia familiar que existe de amistad con una institución como Carabineros de Chile que es tan importante para la estabilidad de nuestro país. El proyecto tenemos además a nivel de la provincia conformar un equipo de motoristas para que tengamos una disminución de los tiempos de respuesta de los requerimientos de nuestros vecinos. Así que agradecerle a Tomás su presencia acá, evidentemente a ustedes por cubrir esta ceremonia de certificación y decirle nuevamente a mis carabineros que espero muchísimo más ahora de ellos que además de estar certificados han recibido la experiencia de Marías. La región del Maule presenta una diversidad geográfica que hace necesario el desarrollo de este tipo de capacitaciones, ya que los y las uniformadas se ven enfrentadas a situaciones adversas a la hora de realizar su trabajo. No solo en el área rural ven complicaciones en el desplazamiento, sino que también en la zona urbana donde la gran cantidad de vehículos circulantes, peatones, obstáculos a sortear y un sinfín de otros elementos se conjugan para demorar su desplazamiento lo que en ningún motivo debe traducirse en desprotección a la población. Durante los últimos meses, Carabineros ha estado realizando capacitaciones en diversas áreas lo que también fortalece su labor preventiva. Ahí veíamos en imágenes también la participación que tuvo el hijo de este reconocido realista que siguió los pasos de su padre. En otras informaciones, el gobierno presentó la postulación, la convocatoria en realidad para postular al capital Semilla Emprende. Se apoyará a todos esos negocios que tienen posibilidad de expandirse en territorio nacional y también internacionalizar su idea. Autoridades de economía llamaron a postular al concurso Semilla Inicia de Corfo cuyo objetivo es apoyar a emprendedores que cuenten con proyectos con alto potencial de crecimiento en etapas tempranas. A través de este instrumento se cofinanciará actividades para su validación técnica y comercial además de dar acceso a servicios de apoyo al proceso de implementación y desarrollo. Para crear el primer portafolio digital de salud en Chile el cual colabora con la guardiores clínicos y con la salud privada y la salud pública. Es un cambio transformacional hacia la digitalización de la salud en Chile. Entonces centralizamos los exámenes médicos de un paciente en una credencial digital con un código QR. Los adultos mayores, cualquier tipo de usuario puede acceder fácilmente a su historial de exámenes médicos teniendo una mejor opción para diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Este programa está orientado a emprendimientos innovadores de alcance nacional y con potencial de internacionalización. Los proyectos deberán ser presentados por personas naturales mayores de 18 años y con residencia en el país. También podrán hacerlo personas jurídicas constituidas en Chile. A los hombres se les subsidia con 15 millones y a las mujeres con 17.5 millones por lo tanto los cupos que se van a adjudicar van a depender mucho de la cantidad de hombres y mujeres que postulen a este beneficio. Semilla Inicia está orientado a apoyar emprendimientos innovadores, proyectos que propongan una solución a una problemática relevante que represente un nuevo o mejorado producto o servicio. Y cuando hay iniciativas que generan mayor porcentaje de ayuda a emprendedoras, como en este caso, donde avanzamos de un 75% en hombres a un 85% en mujeres, hay una iniciativa que efectivamente está dando cumplimiento a este carácter transformador y feminista. Es por eso que también queremos hacer y reiterar este llamado a todas las emprendedoras de la región del Maule a poder postular de esta iniciativa a Corfo. La postulación cierra el 28 de julio próximo. Financiará iniciativas hasta por 15 millones de pesos, que representa un 75% del proyecto total. Pero en el caso de ser una iniciativa liderada por mujeres, el subsidio del gobierno alcanza el 85%, esto es 17 millones y medio de pesos. Ya lo saben entonces, estarán abiertas las postulaciones y todas las características del fondo están disponibles en cercotec.cl. No se quede fuera. Hacemos una pausa y ya regresamos. Una mesa multisectorial entre el sector público y privado se estableció en la región del Maule, esto con el objetivo de poder evitar el robo de cables. Una mesa intersectorial para evitar el robo de cables se constituyó en la región. Este organismo trabajará de manera coordinada entre el sector público y privado. Según cifras entregadas por las propias autoridades, en uno de los robos ocurridos a fines de mayo, fueron afectados más de 66.000 clientes, quienes quedaron sin energía. Para poder avanzar en el control y persecución del robo de cables de la región del Maule, queremos agradecer principalmente la participación también de la Fiscalía Regional del Maule, de las Policías de Investigación y Carabineros, así como del encargado y director de la SEC, a su vez también de las distintas empresas que han participado. Desde ya hemos establecido un criterio de una emergencia de carácter permanente que va a poder regular ciertos criterios. Nos vamos a reunir, vamos a trabajar en algunas materias también que tienen que ver con la difusión y la prevención de este delito. La instancia está encabezada por el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque, junto a la Fiscalía, Carabineros, PDI, Ceremi de Energía, Seguridad Pública, Empresas Eléctricas y la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En el último periodo, cuando hubo la ola de frío y ocurrieron estos incidentes, se vieron afectados 66.000 clientes versus 25.000 clientes que se vieron afectados en general precisamente solo por la ola de frío. Por lo tanto, el nivel de afectación debido a los robos de estos cables conductores cuando ocurren en las líneas de transmisión pueden afectar a una gran cantidad de clientes y afecta a toda la ciudadanía de la región del Maule. Desde el 27 de mayo a la fecha van cinco robos de cables en la línea de transmisión, lo que afecta a la vida cotidiana y a los sectores productivos, por lo que un trabajo coordinado para combatir este delito podría mejorar la continuidad del servicio. Nos coordinamos. Claramente cada uno tenemos tareas. Nosotros tenemos que entregar la información a las policías para informar este delito en forma oportuna. Cada vez que se produce uno de estos delitos nosotros inmediatamente tenemos coordinaciones con las policías de tal forma que ellos puedan actuar en forma inmediata. Coordinar con el Ministerio Público de tal forma de presentar las querellas y que rápidamente sean procesadas. Los datos, la información, los lugares, eso hemos logrado coordinar en esta mesa. El trabajo con la comunidad cercana a las líneas de transmisión será fundamental para aumentar la vigilancia y denunciar oportunamente el robo de cables para capturar a los responsables. En otras informaciones, un estudio realizado a la población migrante arrajó cuáles son las principales causas del retraso en el ingreso al área laboral, una de las principales tónicas en este proceso. La integración laboral de los inmigrantes se ve mayoritariamente afectada por el tiempo de espera para regularizar su situación en Chile. Así lo indicó una investigación realizada por el Centro de Estudios Migratorios, entidad dependiente de la Facultad de Economía y Negocios. El trabajo que se realizó sobre la base de 479 entrevistados online, presenciales y telefónicos a personas extranjeras entre diciembre del 2021 y abril del 2022, reveló las barreras que afectan a los extranjeros mientras trabajan en nuestro país e incluyó temáticas relacionadas a inclusión laboral, ocupación formal, estabilidad económica, empleo decente y bienestar. La iniciativa, dirigida por el académico y director del Centro, Medardo Aguirre, contó con la colaboración del Instituto Católico Chileno de Migración y la Fundación Madre Josefa. Uno de los aspectos que se detectó en el estudio que genera un mayor conflicto para su integración es el aspecto administrativo, digamos, o sea, lo que se demoran, sus papeles se demoran mucho en estar al día para que ellos se puedan integrar normalmente al mercado laboral. Y en el caso de las personas que se autodenuncian, el problema es más complejo todavía porque ahí la documentación tiene que ser solicitada al país de origen y en este caso, por ejemplo, sobre todo en el caso de Venezuela, no es muy expedita, no ha sido muy expedita, digamos, la situación para requerir esta información. Es importante, como decía, la integración porque si ellos se integran, aportan al país, son un aporte real y en términos incluso objetivos, distintas fuentes muestran que no significan un gasto, sino que hay un equilibrio entre lo que ellos eventualmente van a gastar, hacen gastar al país, digamos, en servicios y lo que ellos aportan por su trabajo. En cifras, el estudio consideró un universo de 479 entrevistas a migrantes. Del total, un 52,4 tiene edades entre 30 y 45 años, un 71,4 un nivel de ingresos del hogar de hasta 810 mil pesos y un 42,6 ha permanecido en Chile entre 1 y 3 años. En relación con la nacionalidad de quienes fueron consultados, un 55,5 fueron venezolanos, un 11,1 peruanos, un 10,7 haitianos, un 15,4 colombianos, un 4,4 de nacionalidad boliviana, un 0,4 ecuatoriana y 2,5 de otros orígenes. Además que, y eso no vale, no solamente para los inmigrantes, digamos, también para los chilenos, si las personas, en la medida en que las personas se mantengan, digamos, en situaciones de marginalidad, son presas fáciles también de caer en la delincuencia frente a la necesidad de poder satisfacer sus necesidades y las de su familia. Hay estudios diversos que muestran que en el balance hay un equilibrio entre lo que ellos generan como gastos, producto del acceso a salud, educación para los hijos, etcétera, y lo que ellos aportan en términos de pago de impuestos, el IVA por consumo, tienen que aportar a AFP para el tema de salud, etcétera, entonces finalmente ellos terminan siendo un aporte para el país. Además, digamos, el aporte cultural que significa la integración con otros pueblos. Cabe consignar que del universo de entrevistados, un 52,8% se desempeña actualmente o en su último trabajo como empleado u obrero del área privada y un 17,7% es trabajador independiente o por cuenta propia. Por otra parte, el 82,8% indicó que ha recibido siempre el pago en la fecha y el monto acordado y un 33,7% señala que no ha recibido siempre un sueldo igual al de sus compañeros que hacen la misma labor. Bueno, la situación irregular, el poder traer además los papeles desde sus países de orígenes van complicando y retrasando más la regularización de sus documentos. Vamos a hacer la segunda pausa de la noche y ya regresamos. Para mejorar su atención, Multicomable y TV Cable Longcomilla han incorporado su nuevo número para el call center. Ahora podrás llamar desde celulares y teléfonos fijos marcando al 600-500-3030 donde le aclararán todas sus dudas las 24 horas del día los 7 días de la semana. Autoridades salieron a recorrer distintos puntos de Talca para poder fiscalizarlos de manera sorpresa. Los cines y locales de comida rápida fueron los elegidos. Comenzaron oficialmente las vacaciones para miles de estudiantes en la región y la autoridad sanitaria decidió realizar una fiscalización a los lugares donde se espera se concentre la mayor cantidad de público en la ciudad de Talca. Fue así como visitaron sorpresivamente el patio de comida del Mall Plaza Maule. Dar observaciones a restaurantes toda la cadena de comida buscando que la comida sea de la mejor calidad sin problemas para la salud de los que consumen muy importante esto es una actividad que la Seremia hace todo el tiempo todo el año pero hacemos un énfasis hoy día en vísperas de las vacaciones de invierno también hemos venido a ver temas de seguridad en el cine seguridad de incendios de salidas de escape de aseo de los baños en esta ocasión no solo fue que los locales cumplieran con los protocolos sanitarios instalados por la pandemia sino que también se efectuó una labor de inspección de los locales en la manipulación de alimentos además la cadena de frío entre otros aspectos que permitirán que las vacaciones de invierno sean para celebrar en el marco de las actividades que se nos han encomendado como equipo de fiscalizadores realizar en estas vacaciones de invierno se visitó el patio de comida del mall Plaza Maule se revisaron algunos locales se dejaron dos locales con algunas observaciones menores pero que sí deben sustanar a la brevedad pero así también uno se encontró una no conformidad mayor al cual se le cursó un sumario sanitario posterior a eso continuamos con el cine viendo las medidas de seguridad que este ofrece a los cientos de personas que van a llegar a él esta labor se mantendrá durante todo el periodo de vacaciones de invierno en distintos puntos de la región entendiendo que el objetivo es evitar los riesgos de enfermedades producto del consumo de alimentos en mal estado u otra acción que pueda ser evitada con un buen manejo sanitario ya lo veíamos ahí en el material de Claudio donde nos decía que no solamente el tema de los protocolos COVID eran los que se estaban vigilando viendo por parte de la autoridad sanitaria sino que también otros con respecto a la manipulación de alimentos pasamos a ver ahora lo sucedido en el resto de la región a través de la siguiente síntesis informativa continúa la búsqueda de una mujer de 45 años que desapareció la tarde de este jueves tras la apertura de la desembocadura del río mariscadero en la playa de Piyue la afectada se encontraba junto a dos adolescentes en el borde costero instante en el que se abrió un brazo del estero de la desembocadura que daba hacia el mar provocando el desprendimiento de arena sedimento que arrastró a la mujer hasta el interior del mar al respecto el delegado presidencial de Gauquenes Juan Reyes indicó que las condiciones climáticas son complejas eso imposibilita el uso de embarcaciones y la armada también ha informado que se aproximan dos frentes de mal tiempo por lo cual la búsqueda se está desarrollando en la orilla de la playa durante la noche de este jueves dos antisociales a rostro cubierto con vestimenta oscura ingresaron a un almacén ubicado en pasaje Hernán Lobos de la población San Pablo en la comuna de San Javier premunidos con arma de fuego momento en que la propietaria se percató de la presencia de los individuos por lo que procedió a esconderse en el baño de su domicilio lo que permitió resguardarse y no tener interacción con ellos los antisociales quienes lograron sustraer un millón novecientos mil pesos en efectivo se dieron a la fuga y se iniciaron intensos patrullajes por el sector para dar con su paradero con el propósito de informar a los jóvenes de tercero y cuarto de enseñanza media respecto a los requisitos de postulación y los beneficios que ofrece la escuela de formación de carabineros es que una comisión de expertos en el área se encuentra recorriendo diferentes zonas del país de manera tal de entregar los antecedentes en los diferentes establecimientos educacionales a través de charlas entretenidas dinámicas y cercanas para aquellos jóvenes que quieran ser parte de las filas institucionales en el maule sur los estudiantes de tercero y cuarto de enseñanza media del colegio Amelia Troncoso y el liceo Lucila Godoy de Linares junto al liceo Arturo Alessandri Palma de la comuna de Longaví fueron instruidos en este contexto explicando básicamente sobre el proceso a seguir de manera próxima y fluida entregando los espacios necesarios para que los estudiantes pudieran plasmar sus dudas y éstas ser respondidas debidamente En el marco de un nuevo aniversario institucional el Departamento de Migración y Policía Internacional de Linares recibió una serie de reconocimientos por su labor se trata de la ilustre Municipalidad de Linares la Dirección de Desarrollo Comunitario de la misma Entidad Pública la ONG Equipo de Intervención Agreste y el Servicio de Registro Civil e Identificación de la Comuna De esta manera llegamos al cierre de nuestro noticiario pero antes como ya se ha transformado en una costumbre pasamos a revisar cuál es la cantidad de personas contagiadas como nuevos casos de COVID-19 en la región del Mauro Ahí lo estamos viendo es una cantidad importante y ahí está también el número de contagiados acumulados de casos activos Ponga atención por favor en todas las muertes registradas en las últimas 24 horas a causa del COVID-19 Señor Director ¿Qué le parece ahora si podemos ver las farmacias de turno para Talca y Linares? Ahí están apareciendo en pantalla las dos farmacias de turno tome papel y lápiz para que usted pueda ir si es que lo necesita durante la noche Bueno de esta manera llegamos al cierre de nuestro noticiario disfrute el fin de semana el primero en vacaciones de invierno junto a sus hijos no se exponga a ningún tipo de riesgo ya sea por el COVID o conducir en condiciones que no son las óptimas nos volvemos a reencontrar si Dios quiere en luna ¡Gracias!